¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones Y pasarte tu Robux a tu cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenas a todos, un nuevo vídeo para el canal chicos, a otro vídeo más de Roblox Y hoy chicos os traigo otro vídeo de lo que van a ser los siguientes promocode chicos De momento aún no han salido, lo dejo bien claro, aún no han salido chicos Pero como siempre os digo que si os gusta este tipo de vídeos podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que los comentarios me podéis decir que os ha pasado este vídeo O que otros vídeos queréis que os traiga, también chicos recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue Como el canal de Minecraft, que estamos bastante bien Y poco más chicos, poco más que os tenga que decir, ahora sí que sí, vamos a hablar de todo esto chicos A ver, el tema, aún no han salido estos artículos, aún no se pueden ni comprar Ni lo que van a ser canjear por código, vale chicos Estos objetos seguramente sean por código, vale chicos Ya es un tema, noticias de lo que van a ser los siguientes códigos A lo mejor para noviembre o para diciembre, aún no se sabe, vale Porque recordad que cuando suelen decir Pues mira, vamos a sacar estos objetos Pues a lo mejor lo ponen dentro de dos meses, vale Pero bueno chicos, yo os dejo lo que van a ser estos objetos, vale chicos Solo es avisaros de que objetos van a salir chicos en los siguientes meses en Promocode, vale Y chicos, os lo voy a enseñar, vale Tenemos como primer objeto este compañero de señor, bueno compañero de hombro, señor Maiz, vale Esto va a ser de estos que lo pones en el hombro, vale La verdad es que no me gusta mucho la verdad, pero bueno Va a ser gratis, así que nice chicos Está bastante guay, vale, para ser gratis Pues guay, vale chicos Esto no es de los mejores, vale Pero bueno, aquí lo vais a tener chicos En el canal os traeré este código cuando salga, vale No os preocupéis que yo os lo traeré, vale El siguiente chicos sería La polilla ninja, vale Que sería esto de aquí, bueno polilla, perdón Las orejas de polilla ninja, vale Porque polilla ninja es una serie de objetos, vale Es como un personaje, vale Y nos han traído las orejas de lo que va a ser la polilla ninja, vale Esto también va a ser a Promocode Como estáis viendo me pone que este objeto no está a la venta No se puede comprar, no se puede hacer nada, vale Chicos, esto será como sombrero, vale El siguiente será chicos, el pelo, vale Es un accesorio de pelo, no se puede comprar Como estáis viendo, vale El pelo de polilla ninja Que la verdad es que no está mal, la verdad A lo mejor me lo acabo poniendo yo y todo, vale Pero bueno, vamos a ver cuando nos sale, vale Estará este Y luego chicos tendremos el arma, vale Que pone, es un accesorio de trasero, vale Lo que van a ser en la espalda Como lo que yo tengo en la lanza O una espalda, lo que sea, vale Y será chicos, pues esto Una, una oz O como se llama esto O una, una guadaña, vale Una guadaña de ninja, vale De la polilla ninja Como estáis viendo, vale Y lo mismo, vale Está, aún no está a la venta No se puede comprar No se puede reclamar De ninguna manera Y nada chicos Es básicamente Estos son los objetos, vale Que de momento han salido A la luz, vale No sabemos cuándo van a salir Pero bueno Estaremos atentos A ver cuándo salgan Y cuándo salgan Pues yo os traeré los promocodes Vale chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Tenéis mis redes sociales Muchachos así Adiós ¡Suscríbete!